¿Qué tal gente? Son ustedes bienvenidos a este pequeño podcast. Bueno, aquí vamos a estar platicando rápidamente toda la información que tenemos disponible para la quiniela de ProTouch 790. No solamente los momios hay que estar revisando, hay que también checar el tema de la lista de COVID que se ha incrementado de manera verdaderamente loca en las últimas 24 horas, afectando seriamente a varios equipos. Y rápidamente, bueno, platicamos lo que pasó el día de ayer, un partidazo entre los cargadores de Los Ángeles y los jefes de Kansas City, ya con implicaciones de Freyjo, porque ya se decidían entre ellos quién iba a estar dominando el oeste de la americana. Los jefes de Kansas City en tiempo extra terminan ganando este encuentro 34-28. Increíble la toma de decisiones que fue ejecutando el head coach de los cargadores. Es increíble cómo fue dejando puntos por jugársela en cuarta oportunidad. No los consiguieron y a final de cuentas les terminó haciendo falta esos puntos como tal, porque quizás hubieran presionado de una mejor manera a estos jefes de Kansas City, que por momentos, hombre, se veían bastante mal. Pat Mahons tirando varios pases al suelo, tirándole directamente a las hormigas, pero vimos a un Pat Mahons en los últimos cinco minutos porque vale 45 millones de dólares. Es increíble esas últimas tres series ofensivas que ejecutaron los jefes de Kansas City. Eso es cierto, con un Travis Kelsey en un tremendo momento. Más de 190 yardas de recepción. Increíble lo que termina pasando para que sacaran ese encuentro. Ok, ¿qué es lo que está pasando con la quinera de Pro Touch 790? ¿Qué pasa con el Pro Touch inicial? Tenemos que los jaguares y los tejanos están muy parejos. Los jaguares están en un 39.56%. Los tejanos están en un 39.90%. Unos tejanos que tienen más de 10 jugadores en la lista de COVID y eso les puede estar pesando muchísimo para este encuentro que tenemos en la quinera sencilla. Ojo, los cafés estaban muy favoritos en un 60.98%, pero para este encuentro no van a tener ni a Baker Mayfield, ni a su segundo mariscal de campo, tampoco va a estar su head coach. Todo eso le tiene que estar pesando muchísimo. Son más de 8 jugadores que están en la lista de COVID y que no van a estar para este encuentro. A mí me parece que los reyes tienen una gran oportunidad de ganar este partido, incluso por más de 6 puntos. Es cierto que la defensiva de los cafés está en un gran momento, pero hombre, ¿cuántos equipos pueden llegar a ganar sin sus dos mariscales de campo? Bueno, sin su mariscal de campo titular y el segundo y el backup. Realmente se ve muy complicado. Yo creo que los reyes parten favoritos. No lo voy a estar marcando aquí. Honestamente, ya este porcentaje ya no cuenta. Tengo a los potros, he enfrentado a los patriotas en un 41.21%, diferencia máxima de 6. Después tengo a los gigantes, he enfrentado a los vaqueros. Están en un 72.43% que los vaqueros ganan este partido por más de 6 puntos. Los jaguares, he enfrentado a los tejanos, 39.75% para diferencia máxima de 6 puntos. Tengo a los aceleros, he enfrentado a los titanes, 42.22% para que ganen por más de 6 puntos los titanes. Los delfines también parten favoritos para ganar por más de 6, en un 74.14%. Las águilas parten favoritas para ganar por más de 6 puntos en un 41.43%. También los bils, ese porcentaje está en un 79.61%. Tengo a los broncos, he enfrentado a los vengas. El porcentaje está en un 41.94% para diferencia máxima de 6. Tengo a los 49 muy favoritos para derrotar a los halcones, en un 63.59%. Los carneros parten favoritos, pero también, ojo, los carneros tienen varios jugadores dentro de la lista de COVID. Lo que pasa con Jalen Ransi, lo que está pasando con Andy Beckham Jr., también lo que pasa con Von Miller. Quizás este partido pueda ser más parejo de lo que estamos viendo. Y de parte de los halcones marinos, no va a estar Tyler Lockett, y eso puede ser algo que también les esté pesando. Entonces, es cierto, los carneros polo regular en casa han dominado a estos halcones marinos. Vamos a ponerlo acá. Después tengo a los cuervos, he enfrentado a los empacadores. Los empacadores parten favoritos para ganar por más de 6 en un 54.74%. Tengo a los osos, he enfrentado a los vikingos. Los vikingos parten ligeramente favoritos en un 43.01%. Unos osos en Chicago que también están siendo muy afectados dentro de la lista de COVID. Tienen más de 10 jugadores que no van a estar para este encuentro. Y le tiene que estar pesando muchísimo frente a estos vikingos de Minnesota. Entonces, ahí está, chicos. Esta es la información que estoy compartiendo con todos ustedes. Ojo con el partido de los cafés enfrentado a los reyes. Ya ese porcentaje ya no es válido en estos momentos. Cuídense mucho, pásenlo bastante bien. Hasta luego. Primero.